¡Gracias! 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 Tranquilo, tranquilo ¡Gol! 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 Ah, bello. Chiaro, la grabamos mal, la grabamos mucho. Cultura. Ok, ¿quién ganó hoy? Bueno, hay partidos difíciles, pero muy buenos. Cualquiera puede ganar. Gracias. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Dígame! ¡Vete a la cámara! ¡Cállos! ¿Fueles, Caro salga? ¿Se da? ¡Cállos! 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 ¡Play donuts! ¡Aquí! ¡FSí! ¡Yo ven! ¡Maria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!